Este día fue inaugurado el Centro Integral de Convivencia Ciudadana en Zacatecoluca, el cual lleva el nombre del futbolista Mauricio El Tucualfaro y que fue construido en la ciudad viroleña en el Departamento de La Paz. El proyecto, construido como parte del programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador, mejor conocido como Convivir, fue financiado por la Cooperación Alemana y administrado por el Comité Ejecutor del proyecto integrado por la comunidad y el FISDL, hoy Ministerio de Desarrollo Local. A la entrega oficial de las instalaciones asistieron diplomáticos de la Embajada de Alemania, autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Iresi, entre otros. La obra moderna que incluye juegos para niños, una cancha de fútbol sala con engramado tipo sintético, otra de baloncesto y béisbol con iluminación, salón de usos múltiples, una clínica, centro de cómputo, gimnasio, vestidores y servicios sanitarios. Con el proyecto se benefician 16.400 familias y tiene una inversión de más de 945.733 dólares, de los cuales 831.000 fueron otorgados por el Banco KFW de Alemania y el resto como contrapartida de la municipalidad. Informo para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez.